Pero qué lindo escucharlos a todos. La verdad que para mí es un honor, Maestro Landoni, escucharlos, como siempre, a los amigos uruguayos, a la gente del Paraguay, bienvenidos. Les tenemos un aplauso para que puedan ayudar. Bueno, estuvimos cruzándonos en el centro con un montón de gente que la verdad que es muy lindo cómo pedían otras cosas. Así que había gente que conocía el repertorio de don Rafael de León, un poeta español maravilloso, y me pidieron esto que les voy a... Vení, sentate acá, vení. Vení, acomodate acá. Que estás mirando de lejos. Ese señora que está ahí es la fábrica de este muchacho. Bueno, y ahí está mi prima, que la verdad que un gusto ver a toda la familia. Bueno, gusto, gusto. Uno siempre tiene que cumplir, ¿no? ¿Qué va a ser? Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Por la garganta me sube un río de sangre fresco, de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos, y en la sien una corona hecha de alfileres negros. Mira, mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio, de ortigas y de chumberas, de cal, de arena, de vientos, de madres selvas oscuras y de lirios en acechos. Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo que está rondando la llave, que guarda nuestro secreto. Si yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero, y lo sabemos los dos. Y nadie, 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 nadie puede saberlo. Ay, pena, penita, pena de nuestro amor en silencio. Ay, qué alegría, alegría quererte como te quiero. Cuando por la noche a solas me quedo con tu recuerdo, derribaría la pared que separa nuestros sueños. Rompería con mis manos de tu cancela los hierros y con tal de verme a tu vera, tormento de mis tormentos, te estaría besando hasta quitar del aliento. Y que luego que se daba, quedarme entre tus brazos como muerto.